Vine lo más rápido que pude. ¿Qué te dijeron los fiscalizadores? ¿Qué pasó? Hermano, jamás pensé que nos pasaría una cosa así. Y eso que siempre hemos sido bien cuidadosos. Pero creo que hemos cometido un delito de evasión de impuestos. No, no, no puede ser. Debe haber un error. ¿Ya llamaste al contador? No, no, no es culpa del nuevo contador. Ha sido mi error poder revisar correctamente la facturación del último mes y por no averiguar sobre declaraciones por ingresos fuera del país, León. ¿Pero qué te han dicho los fiscalizadores? ¿Cómo se puede arreglar este asunto? ¿Nos clausuraron la empresa, León? ¿Nos clausuraron? Pero no entiendo. O sea, ¿ellos vinieron de la nada y nos cierran así la empresa? ¿Acaso no tienen procedimientos? Ellos tienen que enviaros una notificación al correo, hermano. Yo he revisado. He vuelto a revisar y nada. No puede ser. Ellos vinieron y revisaron que no hicimos correctamente el balance del último mes y que tenemos impuestos sin declarar, hermano. ¿Pero cómo hemos tenido ese descuido, Polo? Perdóname, hermano. Perdóname. Han sido días difíciles para mí y no sé qué me pasó. Todo se me escapó de las manos. Perdóname, León. Perdón. Ya, está bien, hermano. Está bien. Me imagino que no ha sido fácil lidiar con todo esto. Pero tenemos que encontrar una solución. Ahora mismo voy a hablar con el nuevo contador y con el antiguo y te juro que voy a hacer que los números cuadren. Gracias, Polito. Tiene que ser hoy mismo. Hoy mismo va a ser, hermano. Hola, chicos. Rosita Gerber. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos a estar después de lo que dijo Simone en la radio? ¿Qué ha dicho ese traidor? No saben. Salió a presentar su nueva canción, pero antes habló pestes de León y de todos nosotros. Ese miserable. Dijo que tú no le pagas bien a tu gente, que no quieres que nadie de la orquesta destaque más que tú, que hablas mal de las fans, que te aprovechas de ella. Y hay un montón de cosas más horribles, León. Es un malagradecido. No, malagradecido es poco. No podemos quedarnos callados, León. Tenemos que ir a cerrarle el hocico. Dime dónde vive para ir a pararlo de cabeza. No, no, Gerber. No vamos a pisar el palito. Vamos a contestarle por el mismo medio que él lo hizo. Chuby. Buenas tardes, señor. Disculpe la demora. ¿Pasa algo? No lo veo de buen semblante, señor. Los problemas que nunca faltan, Chuby. Han cerrado mi empresa temporalmente. Ya estoy viendo con Polo para pagar la multa y solucionar esto lo antes posible. Lo lamento mucho, señor. ¿Y cómo le fue en el juzgado? Estuve ahí con mi abogado. Ya presentamos los medios probatorios para la apelación. Hoy, habrá una audiencia para reabrir el caso. Y hoy van a notificar a ellos. Qué gran noticia, señor. No sabe lo feliz que me hace escuchar eso, señor. Yo no quisiera opacar la buena noticia que me ha dado, pero usted necesita saber algo, señor. ¿Qué pasa, Chuby? Señor, estuve investigando y no encontré ningún testigo ocular del secuestro. Me temo que Perico actuó solo en ambos casos. Al menos nadie lo vio acompañado. Así que no sabremos más sobre este asunto. Todo lo que ha dicho Simón Medrano son puras mentiras, con tal de difamarnos. Por eso hemos decidido venir personalmente a aclarar cada punto. El público no merece que le mientan. Ni nosotros ver cómo se mancha nuestra reputación de esa manera. Simón le contó a mi compañero Oscar que ustedes le trataron mal. Es más, cuando se fueron a una gira a Estados Unidos, argumentó de que a muchos músicos no les han pagado. ¿Qué hay con eso? Eso es completamente falso. Está mintiendo descaradamente. Nosotros tenemos pruebas para demostrar que se le pagó a cada integrante de la orquesta. Tenemos el registro de cada transferencia y de los gastos que costió el rugido recortando los pasajes, como la estadía de los músicos en los Estados Unidos. Entonces Simón Medrano, el zorro de la cumbia, está mintiendo. Así es, está mintiendo descaradamente y lo único que quiere es hacer publicidad, hacerse conocido ahora que se está lanzando como solista. Pero está muy equivocado si piensa que pisoteando el trabajo de las personas honestas como nosotros lo va a lograr. Gracias por aclarar todo, León. Todos aquí en Radio Nueva Cucucumbia sabemos la clase de personas y lo profesional que son. Lo único que hay que aclarar es que Simón quiere agarrarse de sus mentiras para hacerse un nombre. Quiere agarrarse de todo. Y yo quiero poner en conocimiento público que Simón Medrano nos robó nuestro más reciente tema, no me la recuerden. ¿Qué? Que Simón Medrano es un ladrón. A ver, a ver. ¿Podrías explicarnos mejor? Así como lo oye. La persona que se sentó en esta emisora para difamarnos ya intentó hacernos daño antes, robándonos nuestro tema No Me La Recuerden y luego vendiéndola a otro artista para que la haga pasar como suya. León, ¿estás seguro de lo que dices? Absolutamente y tengo cómo probarlo. Como ustedes saben, hace muy poco hemos ganado un juicio por autoría de la canción a Guillermo Guevara. Pero lo que no sabíamos era cómo Guillermo Guevara había conseguido el tema. Hasta que el mismo Guillermo nos confesó que fue Simón Medrano que se la vendió ilegalmente. Uy, 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 Simón. Agárrate, se te viene la noche, hermano. A mí no me gusta hacerle daño a nadie, solo que no me gustan las mentiras. ¿Y crees que Simón salga a desmentir estas acusaciones que están haciendo? No creo que se atreva tanto, pero la verdad nada me sorprendería de él. Solamente quiero advertirle que te hablaremos una demanda por difamación por todas las cosas que ha dicho de nuestra orquesta. Y a los productores tengan mucho cuidado, porque este tipo es un lobo disfrazado de cordero. Dime, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué León dice que tú le robaste su canción? ¿Y tú qué le crees? Esos son puros inventos que él está diciendo porque tiene miedo que le quite la careta que siempre ha tenido. Pero él fue a la radio a desmentirte, a decir que tú le traicionaste. Y es mentira. Yo no fui. Fue Guillermo Guevara quien le robó la canción. Yo no pinto nada en esta situación. Oye, yo conozco muy bien a León. Yo he trabajado con él y con su orquesta. Yo sé que él no es un mentiroso. Y mucho menos un difamador. Así que por favor, empieza a decirme la verdad. Yo estoy diciendo la verdad. Si León quiso ir a la radio y llenarse la boca de puras mentiras, es su problema. Seguramente está asustado porque sabe que me estoy lanzando como solista y quiere ponerle trabas a mi carrera. Simón, te voy a dar un consejo. Si quieres seguir trabajando conmigo, no me juegues sucio. A mí no me gustan las canalladas. Así que ten mucho cuidado con lo que vayas a hacer. Porque tu carrera musical, así como empezó tan rápido, tan rápido se puede terminar. ¿Ese es un consejo o una amenaza? Depende de ti. Necesito muchísimo que le use a tu papá a formalizar la venta de su pescado. Lo que más quiero en este mundo es que mi papito esté contento. Pero también quiero que tenga estabilidad económica. Es que él trabaja mucho, arduamente. Merece una mayor tranquilidad. ¿Y tú? ¿Cómo te fue con Lucecita? Bien, bien. Franco y yo ya presentamos los medios probatorios. Ya tenemos fechas para la audiencia. Y por primera vez, después de mucho tiempo, siento algo de esperanza. Qué bueno, amor. Vas a ver que todo va a salir a tu favor. Y que muy pronto Lucecita volverá a tu lado. Que así sea. Se siente mucho su ausencia. Durante el tiempo que la estuve cuidando, mi amor hacia ella creció enormemente. Nos hicimos las mejores amigas. La extraño mucho. Amor, la pone muy feliz ver cuánto quieres a mi hija. Es que ella es maravillosa. Así como tú. ¿Cómo tú? No, como tú. Como tú. Como tú. Como tú. Como tú. Como tú, como tú. Maravillosa, tú. Mi amor, te tengo que contar algo y no son buenas noticias. ¿Qué pasó? Bueno, Polo y yo ya lo estamos viendo. Esperamos resolver este problema pronto. Cuéntame, ¿qué pasó? Nos han cerrado la empresa. Al parecer, el contador se olvidó de declarar unos impuestos este mes. ¿Qué? ¿Y cuándo sucedió todo eso? Recientemente. Ya estamos imposibilitados de trabajar hasta que se resuelva esta situación. ¿Y ahora qué vas a hacer? Polo se está encargando de todo. Yo confío en él y de paso está viendo lo de Simón. Simón, el que trabaja en tu orquesta. Pero ya no está más con nosotros. Es más, ha salido en la radio a decir un montón de mentiras mías y de la empresa. Debe estar resentido porque Polo y yo no aceptamos producir su carrera como solista. ¿Qué le pasa? Eso no le da derecho a difamarte. Sí, está muy equivocado si piensa que puede hacer lo que le da la gana sin asumir las consecuencias. Pero nosotros lo vamos a denunciar por difamación. Y yo voy a estar ahí para apoyarlos. ¿Un abracito para que tengas un mejor día? Sí, por favor. Ya, tengo que abrir la puerta. Ay, no. Acompañame entonces. Ay, sí. Hermano, ¿qué tal? Polito. Hola, hola Polito, ¿qué tal? Justo Leo me estaba contando de Simón qué cínico puede ser ese hombre. Justo por eso vengo, hermano, no sabes quién es el nuevo productor de Simón. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio, Polo, de la Rúa? ¿Qué se le metió de la Rúa en la cabeza para producir este infeliz? Lo mismo me pregunto de que me entere, hermano. Si ese señor está trabajando con él, también debe ser una persona mala. No, 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 todo lo contrario, veiga. de la Rúa es un excelente productor, una persona íntegra, respetada. Nosotros grabamos algunos temas con él antes de estrenar nuestro propio estudio y es uno de los productores más profesionales del medio de ella. De hecho, quedamos en buenos términos a pesar de que Rugido Records es su competencia directa, pero nunca hemos tenido problemas con él. Entonces es muy raro, ¿no? Me temo que va a terminar siendo estafado por Simón, deberíamos advertirle que tenga cuidado con él. Yo estoy que lo llamo, lo llamo y no me contesta. ¿Y si van a visitarlo? Puede ser, no, fulo. Deberíamos ir antes que sea demasiado tarde. ¡Suscríbete al canal!